Si te vas Aquí no hay cadena Si te vas Partirás mi corazón por la mitad Pintarás de gris la vida Si te vas Antes de que vuela Vete así en caliente Que tengas suerte Y yo que no sé vivir sin ti Que lo hago todo por seguir Alimentando nuestros sueños Sé que me tengo que rendir A la evidencia ya en ti Que se me terminó El tiempo en este juego De amor y deseo Si te vas Hazlo una vasco Toma Si te vas Media vuelta Punto en boca Si te vas Tú mis besos Yo mis cosas Llévate todo No quiero nada Si te vas Me sabrá vereno el aire Si te vas No podrá pararme Nadie robarán Mis zapatos Por la calle A la deriva Sin paro Ni guía Y yo que no sé vivir sin ti Que lo hago todo por seguir Alimentando nuestros sueños Sé que me tengo que rendir A la evidencia ya en ti A la evidencia ya en ti Que se me terminó El tiempo en este juego De amor y deseo Si te vas Hazlo una vasco Toma Si te vas Media vuelta Punto en boca Si te vas Tú mis besos Yo mis cosas Llévate todo No quiero nada Si te vas Me sabrá vereno el aire Si te vas No podrá pararme Nadie robarán Mis zapatos Por la calle A la deriva Sin paro Mi guía Si te vas 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 Quiero ser vivir sin ti Que lo hago todo por seguir Alimentando nuestros sueños Sé que me tengo que rendir Para la evidencia ya en ti Para la evidencia ya en ti Que se me terminó El tiempo en este juego De amor y deseo Si te vas Salgo por estas puertas Sin mirar atrás No le das la vuelta Mira si te vas No hay ningún problema Vete si quieres Vuela Aquí no hay cadena Si te vas Si te vas Si te vas Sin hipocresía Sin hipocresía Así la neta Así La pregunta es bien sencilla Yo quiero saber Según ustedes Cuál es el punto más atractivo De cada uno de ustedes Para las chavas Pero se toma en cuenta Desde la puntita del pelo Hasta El dedo del pie Según tú Cuál es tu punto más atractivo Para las chavas La neta La neta Este No sé Mis piernas Mis piernas ¿Están de acuerdo chavas? Ok A ver Tú Es que Es que Es que esa pregunta La deberían de cotizar ellas Mis manos No Esta respuesta Ya me la sé Lo que tú dices Mis manos ¿Sus qué? Sus manos Sus manos Lo que hacen mis manos Ay presumido A ver Tú La sonrisa Yo creo El romántico chavos Muchísimas gracias Y quédense con nosotros Porque esto Debo poner Super emocionante Y continuamos después Con ustedes Para que nos canten Otra super canción Gracias 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 Y esta es La mega competencia Que cumple tu deseo Dime que la extraño Que va conmigo A cada paso que doy Dime que la A Dime que la extraño Que me consigue Tener siempre Intención Dime que la amo Dime que la extraño Como una estrella Dime que la extraño Dime que la extraño Dime que la extraño Dime que la extraño Que me consigue Tener siempre Dime que la extraño Que mi port conexión Siento que es la primera vez Que lo encuentro todo en una mujer Vivo ilusionado, con un niño tan Que estoy seguro que no le paga Llevo su toco en un bolsillo de pecho Con esto yo en su reto el tono de gestos Chego en memorias tu rincón de secretos Y las promesas que en su cuerpo hay para mí Dile que la amo, dile que le extraño Que vas conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que le extraño Que me consigues tener cierta intención Dile que la amo, dile que le extraño Que vas conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que le extraño Que me consigues tener cierta intención Dile que la amo, dile que le extraño Que vas conmigo a cada paso que doy Dile que la amo, dile que le extraño Que me consigues tener cierta intención Dile que la amo, dile que le extraño Que me consigues tener cierta intención Que me consigues tener cierta intención Dile que la amo, dile que le extraño Dile que la amo, dile que le extraño